Manito escucha la canción y dale mente, se está perdiendo la empatía de la gente Esas son las cotorras del lápiz consciente, manito escucha la canción y dale mente Mi gente dale mente el nuevo sencillo del lápiz consciente En esta nueva temporada mi gente, el lápiz debería de ponerse abelino Porque este es el lado del ser humano, el lado que le siente al lápiz consciente Porque es letra con sentido, el lápiz se puede montar en dembow mi gente El lápiz ahora mismo, si le dice al alfa el jefe vamos a grabar un álbum El alfa el jefe va a estar contento, que no es como dicen por ahí Par de youtubers que no saben ni lo que hablan El alfa le está tirando al lápiz consciente en la canción tamo en hoja Usted está loco hoy, o como que no tiene sentido Si el alfa no le tira a nadie Lo que tira son barras que tú crees que le está tirando a alguien Y si le está tirando a alguien, él le tira como es Usted sabe que le está tirando a ese tigre, el alfa no es de tiradera La música de dembow y la jerga es así El lápiz y el alfa son tigres que comparten Cuando tienen el chance hacen gimnasio juntos y todo eso Mi gente, es la canción correcta para el tiempo perfecto Porque hoy en día, tú tienes el género urbano Que en vez de estar en tiradera y jodiendo Que eso no es lo correcto Están haciendo unión Rochi RD Une fuerzas con el alfa el jefe Que no es nada nuevo Eso yo lo vi venir Y ya eso es algo que ellos detrás de cámara Han trabajado y han hecho Ustedes me entienden Y el lápiz consciente que se puso una meta De tirar 90 canciones Y él se puede poner esa, no Él se puede poner toda la que él quiera Y ustedes saben que lo va a cumplir El alfa Ay Dios mío El lápiz consciente Dios mío Tanto hablar del alfa Que estamos hablando del lápiz El lápiz El alfa El whatever Estamos hablando de dos líderes Mi gente Lápiz consciente que Es un artista Que vuelvo y le repito Puede tirar 300 mil canciones Es un artista que graba muchos temas Y no necesariamente todos esos temas Salen a la luz pública Y sé que muchos temas buenos Que quizás por su gusto O su manejo No van a salir Pero mi gente Lápiz consciente Es un artista Comprobado Un artista bueno Ahora Vamos a ponerlo Punto claro La voy a aplicar aquí En este minuto El lápiz Está haciendo lo contrario De lo que él programó A su fanaticada Por eso Es que no conecta Con el mismo nivel de impacto Que conecta Cuando él hace un hip hop de tiradera O cuando él hace un dembow Picoso Iba a decir picoso Y picante a la vez Mi gente Eso es lo que está pasando El lápiz no programó a nosotros A un sistema de bulto De paqueta A un sistema de yo si Tú no Entonces Ahora él viene con un sistema De que Unión Que no está mal Lo mejor que él puede hacer Es lo que él está haciendo Pero tú me entiendes Por donde voy Que no va a tener El mismo nivel de impacto Porque la fanaticada del lápiz La verdadera fanaticada del lápiz No es eso Lo que esperamos Del lápiz consciente ¿Me entiendes? La fanaticada del lápiz Una fanaticada rabiosa Que le gusta la tiradera Por eso fue que Cuando él Hizo la tiradera Como se la para Fue como que renació Su carrera de nuevo Porque nosotros Estamos en eso En tiradera ¿Me entiendes? Esa es la que hay Mi gente Papá